¡Ay, chuta! ¡Mi sobrina! ¡La mascarilla, la mascarilla, la mascarilla! ¡Ay! ¿Están todos con mascarilla? No hay ninguno resfriado. ¿Se lavaron las manos? ¡Ay, no está más preciosa! ¡Ay, es que Danta, no me agarran la mesa! ¡Ay, no! Ya no vaya a poder dormir más. Lo único que quería era poder estar aquí con mi hijita preciosa, ¿cierto, mi amor? ¡Ay, no! ¡Dios! Igual, Karol, yo voy a estar acá cualquier cosa. ¿Dónde estamos? ¡Listo! ¡Muy bien! Desde ahora soy funcionario de vuestra empresa. ¡Nos vemos! Y que tengas un excelente primer día. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Karol. Tengo mucho susto. Yo igual tengo mucho susto. Tú te vayas a ir y... y eso... hace que todo entre nosotros esté como... muy raro y no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué me decís esto ahora? No entiendo. ¿Por qué? Te estoy diciendo esto, Diago, porque quiero dejar de ser un imbécil, en verdad. Y... y quiero que aprovechemos el tiempo que nos quedamos juntos, ¿no? ¡Hola, Damián! Mira, te quiero presentar a mi... sobrina. Mira, acá está. ¡Qué preciosa! Mamá es chiquitita. Me la conoce, la pos venja. Ya, y ahora estoy sin boleta, así que va a ser mucho más fácil de ir. Ya, pues dile a tu papá que te traiga, tío. Mañana a lo mejor otro día. Mañana puede ser. Mamá puede ser mañana. Eh... Ok. Ya, pero mejor coordinarte. ¡Hola! Seamos viejitos, y la pie se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. ¡Ay, quiero decir! Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Negagow! ¡Negagow!